Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a platicar a todos mis amigos de España cómo está estructurado el modelo de eXp Realty en su país y cómo podemos trabajar en equipo. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vanna Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal, que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a ayudarte a distinguirte de tu competencia. Amigos, y para todos aquellos que no saben, ya salió mi Masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio. Inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace a él mismo, solamente comenta la palabra Masterclass aquí abajo y con mucho gusto te mando el enlace a él mismo. Y por último, amigos, para todas aquellas personas que no saben, ya salió mi Mastermind Cracks Inmobiliarios que comparto con mi amigo Hans en donde platicamos de todas las estrategias de marketing digital en redes sociales que implementamos en nuestro negocio inmobiliario para posicionarnos número 1 en nuestro negocio local. Lo único que necesitas hacer es ir a mi página CracksInmobiliarios.com e inscribirte este mes solamente por un dólar. Amigos, pues quise hacer este video porque estoy muy, muy emocionada de poder empezar a trabajar con gente de España y que vivan la misma experiencia que he tenido yo con EXP México. Entonces, para todos los que no saben, EXP Realty no es una franquicia inmobiliaria, no es una inmobiliaria, hay mucha confusión de lo que es esta empresa y básicamente EXP Realty es una plataforma inmobiliaria digital a la que tú como agente inmobiliario te puedes apalancar. ¿Y cómo te puedes apalancar? De la forma en que tú puedes hacer todas tus operaciones a través de toda esta plataforma donde tenemos a más de 600 personas apoyándote en todas tus labores de agente inmobiliario diario. Además, tienes un back-end en donde tienes todas tus herramientas como tu CRM que te va a ayudar a llevar todas tus ventas, vas a llevar todas tus propiedades, vas a tener tus bases de datos, vas a tener planes de marketing, vas a poder tener campañas publicitarias y así mismo además, amigos, tenemos la universidad de EXP Realty o los entrenamientos que vamos a poder tener a diario dentro de EXP para desarrollarte como un mejor agente inmobiliario. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener entrenamientos de tu CRM, de ventas, de marketing, de video marketing, etc. Y así mismo, amigos, tenemos la oportunidad de tener una interconexión con todos los agentes inmobiliarios que hay actualmente en la empresa que son más de 55 mil unidos a esta gran empresa y podemos vender propiedades o hacer negocios en todo el mundo. Y ahorita voy a entrar y les voy a hacer una presentación puntual de lo que es esta empresa y cómo te puede ayudar en España a crecer tu negocio inmobiliario. Estoy segura que te va a encantar. Y por último, te quiero decir que al tú entrar a esta empresa tendrás la oportunidad, si es que tú quieres, de trabajar conmigo en equipo y podrás aprender todas aquellas estrategias que enseño en todos mis canales de YouTube, en mi curso de Facebook Ads, todas las estrategias que implemento en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y todo el branding para desarrollar tu marca personal. Entonces, todo este tipo de estrategias las vamos a poder practicar dentro de mi equipo de Wolfpack y me encantaría poder hacer equipo contigo. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir a mi computadora y te voy a enseñar paso a paso toda la presentación, el modelo de negocio de eXp Realty. Ten paciencia, toma nota y estoy segura que te vas a encantar con toda esta propuesta de valor que tiene para ti. Ok, amigos. Entonces, pues estoy muy emocionada de poder compartir esta gran oportunidad de negocio para todos los agentes inmobiliarios a nivel mundial y en este caso específicamente a mis amigos de España. Como les comenté al principio, amigos, eXp Realty es una plataforma tecnológica inmobiliaria a la que nos podemos apalancar como agentes inmobiliarios y asimismo tiene diferentes formas en las que tú vas a poder obtener diferentes ingresos con adaptándote o tú entrando más bien a la misma. Entonces, te voy a platicar un poquito primero de quién soy yo. Para los que me conocen o no me conozcan, pues soy Manny Monroe, tengo más de 20 años trabajando en marketing digital a través del cual he asesorado a diferentes industrias y en los últimos años me he dedicado más a lo que es al marketing inmobiliario. Para los que no saben, tengo este canal de YouTube en donde comparto estrategias de marketing con ustedes para que puedan escalar su negocio inmobiliario en redes sociales, como les digo, implementando estrategias de marketing inmobiliario, desarrollando su marca personal y haciendo todo este tipo de cosas que los van a ayudar a diferenciarse de su competencia. Así mismo, soy miembra del equipo de Wolfpack en el que estoy con mi socio Mike Sherrard en donde tenemos diferentes estrategias o masterminds que los ayudamos a escalar su negocio, ¿ok? Entonces, en mi canal de YouTube he sido rankeada número uno en todo lo que tiene que ver con social media para agentes inmobiliarios como se pueden dar cuenta si postcasts, Instagram, bienes raíces, Facebook, bienes raíces, YouTube, bienes raíces, voy a aparecer porque les brindo todo este tipo de estrategias, ¿ok? Y actualmente soy líder de crecimiento de EXP en México. Asimismo, estoy creciendo con equipo de Colombia en Estados Unidos y ahora me encantaría que ustedes formaran parte de mi equipo para seguir creciendo y aprender muchísimas cosas en equipo. Amigos, y les platico un poquito de mi socio Mike Sherrard, quien también es de los top agentes inmobiliarios en EXP. Y él junto con su socio Conor Steinberg, que él está en Texas, formaron este equipo de Wolfpack en el que, les platico, tenemos diferentes grupos privados a la semana en donde compartimos dependiendo del día. Por ejemplo, los miércoles platicamos de cómo tener mayor producción como agente inmobiliario, estrategias, objeciones, de las mejores formas de tener contratos, cómo subir los listados, qué copies utilizar, todo aquello que te va a ayudar a ser un mejor agente inmobiliario per se. Y por otra parte, los jueves tenemos Masterminds en donde platicamos de todas las diferentes estrategias de marketing digital inmobiliario que puedes implementar en tu negocio. Hemos platicado en vivo, en una hora, con diferentes personas que estamos... Entonces se hace muy dinámico este grupo porque cada quien tiene diferentes puntos de vista y todo esto, pero lo platicamos Hans, mi otro socio que está en Miami, en donde platicamos de cómo ser mejor agente inmobiliario en YouTube, cómo tener tu branding, cómo utilizar Facebook Ads, los anuncios que hayas de implementar y todo esto. Y así mismo, amigos, no solamente esto, además de lo que vas a ver de EXP, tanto mi socio Hans como yo tenemos diferentes cursos que vendemos en línea y que cuando tú entras a nuestro equipo de Wolfpack, te podrás ver beneficiado y podrás obtenerlos gratuitamente. Quiero que sepas, amigos, que es muy, muy importante que antes de que tomes la decisión que tú vayas a entrar a EXP, debes de decidir con quién vas a entrar, quién es tu sponsor, quién es tu patrocinador, porque una vez que tomes esta decisión, si te equivocas, y de verdad que me ha pasado ahorita que estoy en México, que hay gente que entra con alguien y después esa persona jamás les volvió a hacer caso. Y el chiste de tener un sponsor, un patrocinador, es que tú puedes obtener un beneficio de ellos en donde te estén apoyando a ser un mejor agente inmobiliario. Entonces, tenlo por seguro que si entras a mi equipo de Wolfpack, tenemos muchísimos recursos, además de estar conmigo como tu mentora, que te voy a estar ayudando para poderte desarrollar en este lado del marketing digital, que estoy segura que te va a beneficiar mucho como agente inmobiliario, en lugar de tener aquellas estrategias de solamente hablar por teléfono, de poner estos tipos de anuncios. Aquí vas a aprender muchísimas estrategias que estoy segurísima que te van a ayudar muchísimo a escalar tu negocio inmobiliario. Y todos estos cursos, nomás para que sepas, por ejemplo, mi curso te llevo desde que aprendas cómo estructurar tu negocio inmobiliario, todos los objetivos de marketing que tiene Facebook Ads, cómo utilizar los copies ganadores, qué tipo de anuncios debes de utilizar para una venta, para una renta, para un desarrollo. Y todo esto te lo voy dando paso a paso en video. Son 38 lecciones. Te enseño toda la segmentación avanzada de retargeting, públicos similares y todas esas cosas que a lo mejor te están sonando raras. Todo eso te ayudo en mi curso para que puedas aprender. Así mismo tenemos la sección de ManyChat, que son bots que pueden automatizar tu negocio inmobiliario y lo puedas crecer automáticamente y ser mucho más eficiente con tus clientes. Y amigos, es solo el principio porque estoy segura que te voy a ayudar muchísimo junto con todo el equipo que estamos trabajando todos los días para poder colaborar a nivel internacional y ser mucho mejores agentes inmobiliarios. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a este tema de EXP Realty y lo que va a pasar en España. Entonces, fíjate, nomás te quiero platicar un poquito de este señor súper innovador y visionario que es Glenn Sanford. Él es el dueño o el que crea esta empresa. Ya sé, en el 2008, cuando es la recesión, oigan, en Estados Unidos, él estaba en la empresa Keller Williams y se da cuenta de algo muy importante que yo creo que tú sabes, que cuando hay una recesión y si un agente inmobiliario no vende o el día que tú no vendes, tú no recibes ningún ingreso y así mismo se da cuenta que generalmente en estas franquicias grandes lo que pasa es que ellas son las que se ven beneficiadas de todo lo que pasa en la inmobiliaria y dijo, a ver, ¿qué puedo crear yo para que el agente inmobiliario sea la estrella de la empresa y no la empresa sea quien se lleva todos estos beneficios? Entonces, él decide crear esta gran plataforma que es EXP Realty y entre algunos de los hitos más importantes que me gustaría comentarte es que has sido el ganador de este premio de la mejor empresa donde se puede trabajar en Glassdoor porque tenemos muchísimos, no sé, yo no sé cómo explicarles la comunidad que se crea dentro de este mundo de EXP y todos queremos ayudarnos y trabajar y hacer negocio y lo más padre que me ha pasado es que he podido conocer a muchísimas personas de todo el mundo y algo muy importante también que les quiero decir es que EXP cotiza en bolsa ¿qué quiere decir esto amigos? que estamos regulados por Nasdaq y es por eso que todo tiene que estar en orden y algo que pasó que creo que ha sido muy importante para todos los agentes inmobiliarios cuando entraron en Estados Unidos y Canadá es este premio que se llama Premio Icon amigos, como ustedes saben para todos aquellos que me están oyendo que sean agentes inmobiliarios de altamente productivos lo que pasa en una agencia inmobiliaria tradicional es que si tú llevas a tu meta a tu tope máximo a tu CAP como tú le digas en tu país es que generalmente digamos en España tú tienes vas a tener un tope máximo de 25 mil euros en el año ¿qué quiere decir? que cuando tú llegabas a este tope máximo en tu país lo que hacía la empresa esa inmobiliaria en la que estabas es que te felicitaba pues con un diploma o con un reconocimiento y eso es todo y lo que hizo Glenn es que creó este premio Icon y lo que pasa con este premio es que imagínate que esos 25 mil euros que tú ya le compartiste a la empresa ahora te los puede devolver en capital porque cotizamos en Nasdaq y en unos momentos más te voy a explicar cómo sucede esto entonces quiero que sepas que EXP este no solamente ha tenido un crecimiento explosivo increíble y esto solamente era en noviembre actualmente tenemos a más de 55 mil agentes inmobiliarios que ya se unieron a EXP Realty y no solamente se han unido y ha tenido un crecimiento este conforme a la competencia increíble sino que también ha tenido un crecimiento un volumen de ventas exponencial por todo lo que te voy a platicar porque en EXP como te digo tenemos este muchísimas capacitaciones y todas aquellas herramientas que te van a ayudar a ser un mejor agente inmobiliario por ejemplo tenemos al equipo legal que nos va a estar asesorando en todo nuestro proceso de compra-venta tenemos todos los contratos de venta de renta el equipo legal que nos puede ayudar en toda esa transacción con dudas qué documentos nos hacen falta y cómo que todo esto suceda de una de la mejor forma y puedas cerrar esa compra-venta amigos hacia mismo vamos a tener algunos este apoyos de diferentes cosas que vamos a ver al final de esta pequeña charla ok entonces te quiero platicar un poquito esta analogía que la hemos visto imagínate cuando en tu país supongo que también tuviste Blockbuster y cuando ibas este era como un día de salida súper importante ir a Blockbuster ir a rentar esa película con tu familia pasar un momento agradable y cuando te imaginaste que esta empresa iba a desaparecer y que Netflix iba a ser una empresa visionaria que está en la nube y que con un solo botón puedes ver cualquier película que tú quieras amigos entonces imagínate lo mismo pasó con Amazon con Airbnb con Uber Eats y todo este tipo de empresas visionarias que han desplazado a las empresas tradicionales pues lo mismo es EXP Realty una empresa como te digo tecnológica de tecnología que ayuda a un agente inmobiliario o a una agencia inmobiliaria a poder tener todo 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 lo que necesita en la nube en un segundo sin tener que salir de casa entonces vamos a platicar de estas diferencias fíjate en una franquicia tradicional tenemos costos altos que no nos permiten que como están tan caros esos tener esas franquicias por territorio y tenemos que pagar regalías y team leaders y todo esto entonces los que nos vemos afectados por eso somos los agentes inmobiliarios porque se nos reduce en nuestra comisión y es por eso que en EXP Realty no tenemos estos fees o estos costos y podemos disfrutar además de un entorno de un campus en la nube que ahorita te voy a enseñar padrísima tenemos más de 50 entrenamientos diarios o sea capacitaciones diarias de las que tú puedes aprovecharte tenemos soporte en tiempo real de tal manera que si yo necesito ayuda en mi CRM y todo esto tenemos gente que está trabajando para ayudarnos ok y además tenemos programas para adquirir acciones dentro de EXP así que tú cuando entras a EXP tienes la oportunidad de ser dueño también de esta gran empresa y te platico que actualmente tenemos a estos países en EXP si te fijas los últimos que han abierto son Colombia ahora mismo está abriendo España y en las fin de mes vamos a abrir también Israel y que significa esto amigos es que tienes la oportunidad de poder como les dije en un principio de poder tener el beneficio de tanto invitar a otros agentes del mundo a que formen parte de EXP y por otra parte tenemos la oportunidad de poner tener muchísimos referidos en todo el mundo entonces de tal forma imagínate yo en México si quiero vender en Estados Unidos o en Colombia o tengo un cliente que se va a ir a vivir a España yo puedo platicar con cualquier persona de ustedes para poder hacer negocios y vender propiedades ok entonces vamos a platicar cuál es el modelo y el costo en EXP España ok como te platicé no hay cuotos de oficina no hay regalías y no hay pago de franquicias lo único el único costo que tú tienes por estar en EXP vamos a empezar por este lado son 100 euros que incluyen tu cuota de inscripción y tu primer mes en EXP y te digo que este es un solo el pago de inscripciones solamente una vez y los siguientes meses tendrás una cuota mensual de 50 dólares amigos como lo es 50 dólares solamente por todas las herramientas que te voy a enseñar entre ellas tu CRM y que tu CRM se pueda todas las propiedades que tengas en este CRM se puedan publicar en todas aquellas plataformas de las cuales sé que tú a lo mejor publicas actualmente en España pues se van a replicar todas estas propiedades ahí solamente por 50 dólares más adicionalmente vas a tener acceso a todas las capacitaciones que se van a dar dentro de esta gran plataforma entonces vas a poder tener muchísima educación que te van a llevar como agente inmobiliario al otro nivel bueno y por otra parte para los que no saben o los que saben los que tienen más experiencia yo sé que lo sé tenemos este diferente este perdón este modelo entonces tenemos una comisión o un split de comisión del 75 25 y tenemos un tope máximo de 25 mil euros en el año de eso que tú le compartes a la empresa ok pero amigos lo que quiere decir que además después de llegar a esos 25 mil euros en comisiones tú en el año vas a poder llegar a tu cap es decir que después de ahí vas a tener el 100% de tu comisión pero solamente tendrás que pagar 250 euros como cuota de transacción a expi y obviamente esto es para tener pues estos costos que obviamente tiene la empresa entonces qué quiere decir esto amigos vamos a decir que tú haces voy a poner números súper sencillos imagínate que tú tuviste una comisión de 100 mil euros ok entonces en esta comisión de 100 mil euros tú te quedarías con 75 mil euros para ti y le compartes 25 mil euros a expi pero digamos que cuando llegas a tus comisiones totales alcanzaste tu tope máximo de 25 mil euros entonces después de ahí en este mismo ejemplo tú vas a tener tus 100 mil euros para ti y solamente le restarías esos 250 euros a expi por cada transacción que tú generes ok cualquier duda amigos con mucho gusto me puedes mandar un mensajito aquí abajo y podemos agendar una llamada te voy a dejar el enlace también de mi página de agentswolfback.com en donde puedes agendar una llamada conmigo y podemos platicar de cualquier duda que tú tengas ok bueno entonces algo bien importante que te quiero platicar y estoy segura que tú ya leíste este libro porque todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida que es aquel libro del padre rico padre pobre y como recuerdas en este libro para poder tener riqueza necesitamos tener cuatro cosas y en expi las tenemos una es que debes de tener múltiples fuentes de ingresos debemos de tener ingresos residuales debemos de poder tener capital y tener la oportunidad de duplicar esto y en expi como te comenté tenemos todo esto y quiero amigos yo sé que va a ser mucha información y a veces la gente se confunde y quiero que te quede súper claro lo que cómo puedes obtener ingresos dentro de expi y son tres cosas número uno es la que tú ya haces actualmente que es vender propiedades por ser agente inmobiliario tú vas a poder perdón poder obtener comisiones ok y con unos porcentajes muy buenos como viste y luego número dos que por hacer ciertas acciones dentro de expi obtener ciertos logros vas a poderte obtener capital de la empresa o sea vas a poder ser parte dueño de la empresa y créanme amigos que cuando veas esto lo vas a ver como una estrategia de salida o de retiro más bien para cuando tú estás grande y tengas o a lo mejor si eres joven también para que tengas este capital y puedas hacer con él lo que tú quieras entonces haciendo ciertas como te digo acciones dentro de expi podrás tener esto y por el otro lado tenemos nuestro sistema de recompensas participación de ingresos o en inglés como se llama rev share ok entonces vamos a hablar de las formas que tú puedes obtener capital dentro de expi son cinco y quiero que las tengas súper claras número uno cuando tú cierres tu primer transacción en expi expi te va a dar a ti 150 euros en capital cuando tú llegues a tu cap o a tu tope máximo como te platiqué hace rato expi te va a dar 300 euros en capital y cuando tú una de las personas que tú invites a expi haga su primer operación dentro de expi expi te va a dar a ti 300 euros en capital y amigos quiero que tengas esto muy muy consciente porque sabes que muchas veces tú haces todo esto diario haces esto haces tu primer transacción llegas a un tope y además siempre estás invitando a algún amigo a la empresa pero pues a veces no recibes nada y ahora vas a recibir capital por todo este tipo de cosas ok y ahora cuando seas agente icon es decir si tú eres un agente inmobiliario altamente productivo vas a tener la oportunidad de ser que esos 25 mil euros te los devuelvan en capital después de hacer otro tipo de actividades ok y por último tenemos la última opción que es que si tú quieres de ese 75% que te paga expi que el 5% te lo paguen en capital con un 10% de descuento entonces amigos esto es un super ganar porque imagínate que si la acción está un ejemplo te voy a dar un ejemplo ahorita en 25 euros un ejemplo bueno te voy a poner un ejemplo más fácil para no revuelver que estuvieran 50 euros y si te dan un descuento del 10% quiere decir que podrías comprarlo en 45 euros y el día de mañana venderlos y ya estás ganando teniendo una utilidad amigos ok entonces por otra parte vamos a hablar de esto que es el plan de participación de ingresos que como te digo es la opción que tú tienes como agente inmobiliario de invitar a otros agentes inmobiliarios y poder tener un porcentaje de las ventas que ellos hacen entonces mira como tú ves aquí es un modelo que quiero que sepas que está modelado en Keller Williams pero la gran diferencia entre Keller Williams e EXP es que nosotros este porcentaje que nos comparte EXP es de las comisiones totales sin tener que quitar impuestos regalías franquicia team leader etc entonces es por eso que ha sido muy atractivo para muchos agentes inmobiliarios te voy a dar un ejemplo súper sencillo mira imagínate en el mismo ejemplo que estábamos hablando de 100 mil euros ok imagínate que tú o que mi amigo este Joaquín está en este nivel ok entonces imagínate que Joaquín obtuvo una comisión de 100 mil euros y yo estoy aquí arriba entonces de esos 100 mil euros que Joaquín obtuvo perdón vamos a decir que son perdón 10 mil euros de esos 10 mil euros que Joaquín obtuvo en comisiones a mí me van a dar el 3.5% es decir a mí me darían 350 dólares de esos 10 mil euros que obtuvo Joaquín sin embargo el cálculo se saca de ahí porque esos 350 dólares no me los va a dar Joaquín Joaquín se va a quedar con sus 7 mil 500 dólares pero recuerden que hay un split y esos 2 mil 500 dólares que le compartió a EXP de esos 2 mil 500 dólares a mí EXP me va a compartir 350 dólares amigos entonces lo que pasa con este modelo es que en lugar de que tú le estés pagando regalías y que se quede todo esto a la empresa la empresa le devuelve a sus agentes estas estas comisiones ok entonces digamos que en un ejemplo que Joaquín invitó a su amigo Ricardo en el segundo nivel a mí me quedaría en mi segundo nivel entonces quiere decir que en el ejemplo de 10 mil euros yo obtendría el 4% es la suma de estos dos el 4% de eso es decir que yo obtendría 400 dólares de los 10 mil dólares que tiene su amigo Ricardo Ricardo se quedaría con 75 mil dólares y de los 25 de los perdón de los 2 mil 500 dólares que se compartió a eXp de esa parte yo obtengo esos 400 dólares que eXp que le compartió eXp entonces recuerden que verdad que les comenté que tenemos un tope entonces después como tenemos un tope llega un momento en donde tanto Joaquín como Ricardo ya no me van a dar más dinero porque llegaron a su tope y ya ellos se quedaron con el 100% de su comisión que quiere decir esto amigos que lo máximo que yo puedo obtener al año de Joaquín son 3500 euros lo máximo que yo puedo obtener de Ricardo al año son 4000 euros y así sucesivamente se va yendo hasta el nivel 7 ok entonces un ejemplo súper sencillo amigos que les voy a hacer aquí es el siguiente si yo tuviese en mi primer nivel a 5 personas y las 5 personas son altamente productivas amigos es bien importante cuando tú vayas a invitar amigos a EXP pienses en el perfil de estas personas de nada te va a servir invitar a 100 personas que no vendan propiedades entonces por eso aquí es donde yo les quiero decir que esto no es un multinivel en un multinivel te pagan por meter personas aquí no te pagan por meter personas aquí te pagan de esas comisiones de las personas que son productivas entonces en este caso imagínate que tú invitas a 5 colegas a la empresa o a una inmobiliaria que tengo un equipo de 5 personas entonces de esas 5 personas tú lo máximo que puedes obtener en este año porque esto va a ser anual son 17.500 euros como un ingreso residual digamos que esas 5 personas invitan a otras 5 personas entonces quiere decir que tú pudieses tener un ingreso residual de 107.500 euros y amigos no me das a ustedes estos ejemplos para que sepan lo que pudiese suceder es algo que realmente es asequible pero siempre y cuando busques y tengas un buen perfil de agente inmobiliario ok si tú invitas a 10 y son estos 10 invitan a tus 10 pues estamos hablando que pudieses tener un ingreso residual de hasta 435.000 euros ok anuales y aquí nomás te pongo un ejemplo de un cuate que tenemos un amigo que tenemos dentro de nuestro equipo en Estados Unidos que él ya percibe 119.000 casi 120.000 dólares mensuales de ingreso residual claro amigos él empezó en Estados Unidos cuando iba empezando y pues tú que me estás escuchando tienes esta oportunidad de tal vez poder tener esto en unos años en España ok entonces ahora lo que vamos a hacer es que te voy a explicar por último lo que es el agente Icon ok entonces el agente Icon imagínate es para esas personas altamente productivas que cuando llegan a su tope máximo pueden recibir estos 25.000 dólares que tú ya le compartiste a la empresa de regreso y te voy a decir cómo puede pasar esto tienes que llegar a tu tope máximo y además tiene que pasar una cosa u otra tienes que alcanzar mínimo 500.000 euros de facturación bruta o mínimo completar 20 transacciones después de tu tope máximo con un pago mínimo de 5.000 pesos perdón 5.000 euros en tasas de transacciones es decir recuerda que son 250 por 20 te dan esos 5.000 euros ok de las de las cuotas de transacción entonces si tú llegas a tu tope y haces una de estas dos cosas entonces tú te conviertes en Icon y qué es lo que pasa eXPY te va a dar estos 25.000 euros de la siguiente manera número 1 18.000 euros se van a ir a un periodo de adquisición en Nasdaq que quiere decir a un periodo de maduración no vas a poder hacer nada con ese capital hasta dentro de 3 años y es por eso que te digo que es un ahorro para ti y he visto amigos a muchísimas personas en Estados Unidos que entraron cuando la acción estaba en 5 dólares y subió hasta 160 dólares pues imagínate qué pasó con ese capital ok entonces es bien importante para todas estas personas contar con ese capital en 3 años y después estos 7.000 dólares 7.000 euros restantes se te darán de la siguiente forma 3.500 euros se irán igual a un periodo de adquisición por 2 años ok y además tú te tienes que comprometer para ser Icon y dar mínimo 6 sesiones dentro del mundo de eXPY y esto es fabuloso amigos porque te hace conectarte con muchísimos agentes Icons de todo el mundo y la verdad es que cuando tú tienes un certificado Icon dentro de la empresa imagínate que si yo quiero vender una propiedad en España yo lo primero que voy a hacer y quiero vender en Sevilla lo primero o en Barcelona voy a buscar aquel agente Icon porque sé que es una persona altamente comprometida y que tiene muy buen servicio al cliente ok entonces yo podré trabajar con ese tipo de agente inmobiliario y los otros 3.500 euros te los dan en ese momento a disposición en efectivo ok amigos entonces ahora lo que vamos a hacer es que los voy a llevar a eXP World y vean como vas a tener tu experiencia inmobiliaria ok amigos entonces como pueden ver aquí estamos en el mundo virtual de eXP World y esta empresa esto ha sido desarrollado por Virvela que eXPI Holdings es dueño de esto también hay muchísimas empresas que están usando esta tecnología hay algunos hospitales universidades etcétera entonces amigos todas esas personas que ustedes ven aquí es gente real ok como tenemos diferentes horarios en todo el mundo pues es gente que ya está activa en este momento ok entonces lo que yo quiero que veas aquí es que estas son básicamente las oficinas centrales de eXP ok entonces de tal manera que vamos a entrar aquí y si se fijan están todos todos los países ahorita se los voy a enseñar y tenemos el auditorio principal en donde suceden muchas de nuestras pláticas o entrenamientos así mismo por ejemplo quiero que vean aquí que contamos si vean aquí está la eXP University en donde van a tener muchísima información y entrenamientos que están todos los horarios que se dan todos los días o sea hay entrenamientos diarios a cada hora pero por país tendrás también entrenamientos ok así mismo imagínate que tuvieras un problema con tu CRM con el mundo que no lo puedes hacer entonces nosotros podemos ver aquí y fíjate si yo me vengo aquí podemos entrar aquí al lobby y fíjate que si yo quiero que me ayuden en algo yo podría venir aquí y tomar un numerito para que me ayuden en soporte y que podamos ver qué es lo que está pasando conmigo ok entonces va a haber gente sentada acá que me va a apoyar y luego nos venimos aquí si quisiéramos ir en Global Operations entonces lo que tenemos que hacer aquí es que nos venimos aquí déjenme si ya estamos acá ay a ver déjenme hacer esto grande ok entonces nos venimos a Global Operations y podemos ir perdón me vine para acá un segundo ya cada vez son más países amigos entonces aquí quiero ver si puedo ver la flechita hasta afuera a dónde me vine perdonen pero así pasa cuando estamos en vivo ok Global Operations y si se fijan aquí están las operaciones de España ok entonces nos podemos venir aquí a España fíjense qué padre entonces como ven aquí me voy a mover un poquito yo quiero moverme esto para acá para que vean que aquí tú siempre vas a tener esto vas a tener tu micrófono y vas a tener un chat de tal manera que tú vas a poder llegar aquí y platicar con las personas que estén aquí entonces fíjate muy bien aquí yo puedo venir a España y si te fijas ay ya me fui de pasito esto es lo que pasa amigos en vivo lo siento pero bueno si se fijan aquí aquí van a decir los horarios de España si te fijas aquí dice ok horario de oficina de 9 a 2 y de 3 a 8 ok y si yo tuviera una duda yo tomo un ticket y me voy a poder sentar con una persona acá así mismo vamos a tener aquí todos los videos de autoayuda para España donde vamos a tener mucha información que de todas maneras yo te voy a dar cuando entres conmigo si es que te animas y aquí tenemos por ejemplo el auditorio principal en donde estaremos teniendo nuestros entrenamientos diarios ok entonces aquí todas las personas de onboarding las personas de legal las personas del CRM de marketing aquí imagínate que tú llegas aquí al escenario y fíjate muy bien aquí está todo el escenario y aquí nos vamos a sentar para tener nuestra plática y puedes hacer un zoom de pantalla y puedes ver todo lo que esté pasando amigos ok por último me voy a meter nomás para que veas que está en Global Operations y si me puedo hacer hasta abajo es que no sé por qué no me deja irme como hace ratito le hice verdad ya estamos otra vez aquí y si me fui a otra se fijan entonces déjame verme para acá nomás le quiero meter perdón ténganme paciencia Global Operations y si me quiero venir a España y me quiero venir fíjate muy bien ah nomás para que veas dónde está el equipo dónde está Renata Susto y su compañera de onboarding aquí te puedes meter a las oficinas principales y aquí podemos tener si te fijas nada más quiero que veas que aquí ya está Madrid Barcelona para que veas toda la gente que va a estar aquí que te va a poder estar ayudando en cada cosa que tú necesites ok entonces todo esto se va a ir desarrollando puntualmente y vas a poder ver todas las personas que te van a estar apoyando hay cosas increíbles amigos hasta hay cosas nomás que quiero que veas hay fan places donde puedes ir a la playa donde puedes hacer deporte hay DJs no te puedes imaginar todo este tipo de cosas y vas a ver que es toda una experiencia diferente para convivir con todos los agentes de EXP World y Global ok amigos algo que te quiero enseñar que se me hace súper increíble es todo el back end que vamos a tener vamos a tener como les platiqué el rep que es tu CRM que vas a poder poner todas tus propiedades vas a llevar tu base de datos etc vas a tener workplace de Facebook que aquí amigos está increíble me voy a meter directamente para acá lo que quiero que veas en esta parte es bien importante imagínate que es el Facebook pero de todos los agentes inmobiliarios que estamos dentro de EXP y aquí vamos a poder trabajar con todas las personas que queramos y contactarnos con ellas para hacer networking para conocernos para hacer negocio etc y así mismo va a ser el punto en donde tú vas a poder ver todos los entrenamientos que se llevan a cabo dentro de tu país imagínate que como ahorita todavía estamos empezando en España no vas a ver muchísimas cosas pero pues si te fijas aquí ya pusieron que invites a un amigo para este tipo de cosas para dar las pláticas pero te voy a enseñar un ejemplo en México nomás para que veas qué es lo que sucede mira lo que hacemos es por ejemplo todos los entrenamientos que te comenté que se llevan a cabo en el mundo de EXP World si tú no tuviste la oportunidad de entrar a un entrenamiento todo se va a quedar grabado dentro de Workplace entonces está padrísimo porque así si no tuviste tiempo de verlo en la mañana pues lo puedes ver a la hora que tú quieras y así mira y también nos enseñan todos los entrenamientos que se van a llevar a cabo diario ok entonces de tal manera que tú te puedes organizar y ver estas cosas y fíjate cómo se pone o sea súper divertido aquí estuvieron algunos de hecho aquí estoy sentada yo en esta plática y la gente hasta estaba bailando nos dio mucha risa entonces aquí tú tú puedes ver todo este tipo de cosas por ejemplo vamos a tener vas a tener tú también en España esto que es súper padre que es EXP Mexico Referrals imagínate que tú tienes Spain Mexico Spain Referrals también que de hecho ya tengo el grupo por aquí ahorita te lo enseño pero mira fíjate aquí dice hola mi socia de EXP está buscando conectar con agentes en México Mayan, Riviera, Lake Chapala y Tulum entonces amigos imagínate todo este tipo de cosas que puedes lograr para poder y fíjate aquí para poder hacer negocios inversionistas buscan un millón de dólares líquido para invertir todo esto lo vas a poder hacer tú para todos aquellos que estén que conozcan a Gran Cardón está dentro de EXP y también nos da algunas pláticas aquí para todos los que estamos aquí junto con Glenn Sanford está padrísimo y de misma manera si ustedes se quieren contactar con alguien en que esté dentro de la empresa por ejemplo Renata Zuchto que es su directora en España de EXP pues aquí podemos platicar con ella y tener todas las dudas que queramos llevar a cabo por si no fuese el entrenamiento por otra parte como les comenté tenemos nuestro CRM no voy a entrar a detalle pero como van a poder ver van a poder llevar a cabo a tener todas sus propiedades van a poder tener sus bases de datos van a poder tener planes de marketing van a poder tener plantillas van a poder ver todas sus propiedades todas las propiedades que hay dentro de su país y las van a poder compartir súper fácil tiene inteligencia artificial para ir haciendo un match con aquellos en los buscadores para las personas que estén interesadas en propiedades similares a las tuyas entonces vas a poder tener reportes vas a poder tener muchísimas cosas que te van a ayudar a tener mejores campañas dentro de tus paneles ok de tu panel y podemos compartir las propiedades con otros agentes inmobiliarios súper fácil lo más les voy a enseñar aquí por ejemplo si yo quisiera compartir esta propiedad yo lo único que tengo que hacer es copiar esto le pongo copiar y lo puedo compartir fíjense que fácil en otra pantalla y podemos ver esta opción aquí ok de tal manera que si te fijas está esta propiedad y yo ya puedo ver con mis datos ok y por último les enseño que que tenemos nosotros en México que supongo que ustedes también lo van a tener porque lo practicó Renata es que van a tener un agent hub donde van a poder tener todos los documentos que necesitan todos lo que necesitan en transacciones su checklist los vamos a tener todos los por ejemplo en México es él van a poder tener todos los contratos de compra-venta los listados todo esto amigos lo van a poder tener ustedes también por último van a tener su rev share donde van a poder ver aquí por ejemplo todas las personas que están dentro de su negocio inmobiliario van a poder tener también aquí como les digo todo es muy claro van a poder tener todo de Morgan Stanley donde van a poder llevar a cabo el control de todo su capital o de sus acciones amigos entonces como ven hay muchísimas muchísimas herramientas que van a poder llevar solamente por 50 euros y adicional a esto amigos lo que les quería comentar es que van a poder tener acceso a todas estas en nuestro equipo de Wolfpack a todo este tipo de capacitaciones de Facebook de Instagram de YouTube estos son algunos en inglés van a poder tener acceso al mío en español que está en esta parte de aquí y que les prometo que a finales de julio tendré el de YouTube como les decía son 38 lecciones si se fijan viene toda esta información viene todo lo que es segmentación avanzada vienen Facebook Ads tutoriales como hacer generación de clientes potenciales top of mind plantillas tus copies ganadores lead magnets o sea amigos créanme que por conocimiento no les va a faltar y van a poder tener muchísimas cosas que los van a ayudar a escalar su negocio inmobiliario como ven aquí inclusive tienen todo lo que es automatización de bots etcétera etcétera amigos entonces estoy segura que todo este tipo de información les va a ayudar muchísimo en su negocio inmobiliario Amigos y como les enseñé esto es lo que tendremos del CRM como ya lo vimos dentro ya entramos y vieron todo el tipo de cosas que van a poder tener así mismo tendrán su administración de listados y distribución y al último que quería llegar ya para terminar esta presentación del gran modelo de negocio es algunos de los socios que ya estamos trabajando en España para tener con ustedes en los principales portales inmobiliarios es que van a estar todas estas propiedades de ustedes se van a poder reproducir en portales como Idealista Fotocasa Habitaclea y vamos a tener ya saben algunos asociados de marketing digital generación de leads edición de fotos estudios virtuales hipotecas Big Data Notarios Citibank Grand Thornton y todo esto amigos para que ustedes puedan tener mejores precios también cuando algo quieren de generación de leads o quieren marketing digital puedan tener precios preferenciales en su mercado y puedan diferenciarse de su competencia amigos lo único que me queda decirles es que estaría encantada en trabajar con ustedes en esta gran empresa que ahorita me ha llevado a muchas cosas a conocer a muchísima gente a hacer negocios internacionales y que me encantaría formar parte un equipo con ustedes en España aquí les dejo mi teléfono mi correo y con mucho gusto podemos platicar así como si quieren entrar a mi página de agents wolfpack.com y podemos agendar una llamada para platicar de esta gran oportunidad que estoy segura que como agente inmobiliario tendrás muchísimas oportunidades de crecimiento y poder posicionarte como un grande así que amigos los dejo y les mando un muy fuerte abrazo saludos a y Gracias por ver el video.